¿Qué crees que es un palomar? Nunca he visto ninguno, pero es un sitio donde viven palomas, ¿no? Algo tendrá que ver con las palomas. ¿Pero hubieran palomas? Hombre, molaría mucho que hubiera palomas, ¿no? Sí, y además, ¿para qué quiere alguien construir un palomar? Eso me da curiosidad. ¿Para qué querrías hacer un palomar? A mí me parece que igual, pero el tema del excremento... O la comida, quizás en tiempos de guerra... Palomas mensajeras... Ah, comer palomas, dices tú. Sí. Es como una fábrica de pollos, pero una fábrica de palomas. ¿Por qué no? Why not? Pues parece que ya estamos llegando, creo, ¿eh? Cada vez está más bonito, eso sí. Hola a todas y todos. Soy Roberto Sánchez, profesor de Turismo Activo y Naturaleza de la Academia Viva Andalucía. Hoy nos montaremos en las bicis para disfrutar de una de las rutas más bonitas del Parque Nacional de La Breña. Uno de los grandes parajes naturales que tenemos repartidos a lo largo de toda Andalucía. Tenemos una meta clara, llegar al Palomar de La Breña. Un palomar del siglo XVIII situado en San Ambrosio, en el sur de Vejer de la Frontera. Y ojo, porque con sus 400 metros cuadrados figura como el palomar más grande del mundo en el récord Guinness. Eso sí, en teoría ya no quedan palomas, pero a ver si tenemos la suerte de encontrarnos con algunas. ¡Qué buena profesor! Nos has echado de menos. Mira la sorpresita que os tengo preparada. Por eso dijiste que vinieramos de deporte. Ahí está. Vamos para allá. Seguidme. Oye, no era mucha puesta, ¿no? Algunos van corriendo y otros vamos paseando, visitando de las vistas. Yo te voy esperando, no te preocupes. ¡Vieja! Por fin hemos llegado. Oye, qué chulo el sitio, ¿eh? Oye, muy guay, ¿eh? Ya estamos aquí. Hemos llegado a la meta. Hemos llegado al Palomar. Hemos hecho la recepción del hotel. Ahora entraremos al Palomar. A vosotros os veo muy en forma. Oye, qué bonito esto, ¿eh? Guau. Oye, luego podemos hacer fotos. Es que no hemos hecho en bici muchas. Lo quiero hacer. Qué guay esto, ¿eh? Qué bien huele, además. Soy yo. No huele a flores. Sentí las piernas B. O sea, esa última cuesta arriba… Bueno, la verdad es que me la siento poco. Mañana tendremos agujetas. Guau. Nunca me había planteado cómo es un Palomar. Ya. Yo tampoco. Qué pasada, tío. ¿Cuántos agujeros hay aquí, profe? Son 7.770 nidos. Es que… Guau. Mirad lo que ven mis ojos. El Palomar más grande del mundo. Tiene el récord Guinness. ¿Estáis viendo esto? Que abastecían los barcos que partían hacia América. Utilizaban tanto el guano, que son las cacas, para la pólvora de los cañones. Y aparte de palomas mensajeras, utilizaban la carne de las palomas… Para comer. Y… Pasada. Ah, mira que sí, eh. Yo decía, aquí 7.000 no cabe. A mí esto me recuerda a Harry Potter. Pillons. Uy, ay, ay. Bueno, que no te pille debajo de una paloma porque luego hay sorpresas. En desuso, desuso no está, eh. No, no. Veo que ellas viven aquí en su chaletico particular. Pero ya no las crían, eh. Mira, yo… Perdón. Parece como si fueran… ánforas. Ay, 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 ay. Aunque ya no hay tantos porque lo que más hay son aves rapaces prácticamente. Lechuzas… Impresionante. Es muy, muy especial. Jardincito por aquí… Bueno, jardincito. Imagínate lo potente que era la industria de la paloma, eh. Todo lleno de palomas mensajeras. Un salto al pasado. Es como el email del siglo XVIII. El edificio en general es una pasada. Con jardincito privado y todo. Es impresionante. La verdad es que es un lugar muy, muy especial. Uh, un pasadizo secreto. Creo que tenemos un hambre ahora. Yo también. Claro, está muy bien elegida. Sí. Otro tipo de turismo, pero la verdad que está muy chulo, ¿no? Y precioso el sitio, la verdad. Sí. Igual para hacer deporte también. Bueno, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Como habéis visto, se puede disfrutar de Andalucía de una forma más rural. Y deciros a todos vosotros que podéis encontrar en la Academia Vive Andalucía mucho más contenido. Yo me voy a pegar una ducha y recuperar energías y nos vemos. Adiós. Chao, chao. 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 Gracias.